presentar un monográfico o sea un curso de una sola sesión sobre la drogadicción es decir sobre la adicción al alcohol y a las drogas. La drogadicción es una fidelidad es una intrincación de mucho amor. ¿De mucho amor a quién? A un ancestro despreciado al que esa persona drogadicta ha dicho yo me voy a volver tan despreciable como tú por amor a ti. Ven el amor tan grande del drogadicto que sacrifica su vida por fidelidad a su padre a su abuelo a un ancestro que fue despreciado y lo que se constata en el 90% de los casos es que el ancestro despreciado es un hombre que fue despreciado por su mujer o por una mujer casi siempre es así. Aunque el drogadicto sea mujer sea hombre eso es indiferente a quien son fieles es en general al padre o al abuelo que fue despreciado por su mujer y a la vez de decir voy a ser tan despreciable como tú es me muero como tú. Es tan fuerte la fidelidad al despreciado que muy a menudo el drogadicto se casa con una mujer que desprecia la drogadicción y que por lo tanto va a despreciar a su marido reforzando todavía más la drogadicción. En el respeto está la solución en efecto hay un antídoto radical para la drogadicción pero eso lo veremos lo profundizaremos en el monográfico. Espero veloz y con un profundo respeto a la drogadicción y a todos los adictos. Gracias. 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 Gracias.